La empresa empezó en el año 79. Empecé con dos niños pequeños y sola. La verdad que me costó trabajo arrancar, me costó trabajo porque las cosas son muy difíciles y a una mujer más todavía. A una mujer le cierran todas las puertas, los bancos no te quieren ayudar, te dejan ahí sola y entonces cuesta mucho trabajo arrancar una empresa en esos tiempos más. Y antes mucho más a una mujer sola. Pues sí, lo que pasa es que supe aguantar, supe ser fuerte y decir yo voy a llegar allí enfrente y voy a proponérmelo y tengo que llegar. La verdad que cuando te proponen una cosa, si tú te propones y dices tengo que sacar a mi familia adelante, la sacas. La sacas porque te hace fuerte la necesidad de tener dos hijos pequeños, es la fortaleza que te da y yo dije tengo que llegar y llego. La verdad empecé poco a poco, con muchos sacrificios, pero ya estuvieron mis niños anilados, que es lo que a mí me da fuerza y pude ir levantándome poquito a poco, poquito a poco, hasta que ya empecé yo a hacer cosillas. Por ejemplo, los pestiños, que es lo primero que hice y eso me empezó a levantar poquito a poco, hasta que mi camino fui superándome paso a paso y los superé, los superé con muchos esfuerzos, pero hoy doy gracias, pues digamos al pueblo de Linares, porque la verdad es que me ayudó mucho. Estoy contenta, si hoy yo tuviera que montar la empresa, la montaría aún más fuerte, porque me he hecho más fuerte y he superado muchas cosas y muchos baches en mi camino, lo he superado, lo he superado pues también por sacar a mi hijo y por yo decir, soy mujer, porque soy mujer, tengo que ser valiente. Y sí, he sido valiente para llegar donde he llegado. Y también gracias al pueblo de Linares, que me ha ayudado mucho, a los vecinos, a los de fuera, que también viene mucha gente de los pueblos a nuestra pastelería y hoy pues la verdad la lleva mi hijo y es una maravilla. Y al principio ya era confitería, ¿no? Sí, empecé con poco, empecé con pastelería, muchas cosillas metí, porque me servían de fuera de Baeza y de Guarromá, pero ya tuve que meter más cosas para superar la cosa.